Una pulgada es la distancia a la que los FMX-003 son calibrados para dar las medidas correctas de carga estática. Si el display empieza a pestañear o se oye en bip continuo, retirar inmediatamente el FMX-003 del substrato. La carga estática es demasiado grande para que el instrumento pueda medirla. Mayor de 22.000 volts a una pulgada. Forzar la medida de una carga estática superior a 22.000 volts a una pulgada puede dañar el sensor. Si queremos ser cautos en la ejecución de la medida para prevenir situaciones en que la carga estática puede superar los 22.000 volts a una pulgada, podemos adoptar un método conservador de medida aproximando gradualmente el sensor a la carga. Si podemos obtener una medida a 6 pulgadas sin que pestañee el display, entonces el valor medido debe ser multiplicado por 3 para obtener el valor equivalente a una pulgada. O sea, en este caso, 860 volts a 6 pulgadas son equivalentes a 3 multiplicado por 860 volts o 2580 volts a una pulgada. El factor de equivalencia a 3 pulgadas es de 2. Por tanto, si medimos 1700 volts, estos son equivalentes a 3400 volts a una pulgada. Confiantes en que el valor a una pulgada no será superior a los 22.000 volts, avanzamos hasta una pulgada. El valor medido es de 3600 volts, que compara bien con los valores equivalentes de 3400 volts a 3 pulgadas y 2580 a 6 pulgadas. El valor medido es de 3600 volts.